En la historia de las ventas, un producto puede ser tan bueno como el mismo cielo, pero si la opinión de la gente no es buena, esté del olvido. Recordemos que cuando nosotros vendemos un producto, va enfocado al cliente, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos, tenemos una gran diversidad de nuestros clientes. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar aquí? Pues la idea de qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el cliente está buscando y qué es lo que hacemos nosotros. Nuestros productos por género, mujer o hombre, ¿sí? Por gustos también, por colores. Entonces, esta idea la debemos de tener nosotros para poder vender a nuestro producto y satisfacer una necesidad del cliente. Recuerden que, bueno, está un principio que dice que si el cliente habla bien de ti, tu producto sea bueno o malo, siempre se va a vender. A lo mejor no es el mejor producto del mundo, pero si el cliente te recomienda con otra persona, esa es la mejor mercadotecnia, yo recomiendo automáticamente este producto, pues tu producto se va a vender automáticamente, no vas a tener ningún problema a la hora de tu área de producto. Dice, el segmento aprovecha las atribuciones individuales, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo, cliente, compro este producto en línea, me salió muy bien y lo voy a recomendar a otra persona. ¿Cómo llegué a eso? O sea, ¿cómo fue que la mercadotecnia me enganchó a mí? Bueno, pues las técnicas modernas de marketing. Tienen ahora como objetivo ofrecer campañas personalizadas dirigidas al individuo específico. Ya no se limitan a grupos demográficos. Los algoritmos pueden ayudar a conectar la identidad de este nivel personal. Esto sin necesidad de registrar mirando un gráfico de identidad y emparejándolo a las personas en base a sus atributos. Un algoritmo... ...y atributos de comportamientos para determinar la personalidad única del individuo del objetivo. De este modo puede decidir sobre la creatividad óptima a mostrar en el producto, a sugerir a partir de un conjunto de posibles opciones. Bueno, estrategias de campaña con algoritmos. ¿Cuáles podrían ser? Dice, cuando los algoritmos pueden tomar una decisión compleja y reducir a un conjunto de acciones sugeridas. Muchos algoritmos de marketing toman un conjunto complejo de datos y los utilizan para encontrar patrones o sopesar evidencias de una escala objetiva, produciendo finalmente una acción sugerida. Un algoritmo puede, por ejemplo, tomar datos de comportamiento... ...de interacciones de correos electrónicos con el fin de determinar el momento óptimo para enviar un correo electrónico. Así puede encontrar el momento más adecuado en el más probable para el destinatario lo interactúe y lo pueda consumir. No sé si alguna vez les han llegado a ustedes también por aquí, no sé, el folleto de cualquier tienda departamental. ¿Qué es lo que hace él? Él sabe que si al inicio del mes el algoritmo te manda a ti todas las ofertas de esas tiendas comerciales, tú lo vas a ojear y vas a ir a consumir ese producto. Estas son algunas de las campañas que existen, sí, que te mandan publicidad así como que por determinados tiempos, por temporadas y tú automáticamente por curiosidad le das clic y empiezas a ojear el catálogo. Esa es una gran estrategia. Es algo que si está permanentemente al consumidor, se lo hacen llegar, pues ellos automáticamente lo que hacen es que siguen... ...pues el producto se está vendiendo y que pues la gente lo puede seguir consumiendo. Y bueno, el modelo de atribuciones revela datos críticos, pues sí, que es el reconocimiento, la consideración, la decisión, la compra y la postventa. Sí, esto, todo esto en base a qué? Pues a la base de conexiones de un producto prácticamente que se quiere vender. Dice, la conexión entre la compra y un cliente y una acción anterior como hace clic. ...por clic o vista de sitio web en una empresa puede ser compleja y ambigua. Los algoritmos intentan descifrar el reconocimiento del consumidor tomando los datos del compromiso de varias campañas. Entonces, aquí, por ejemplo, hablar de una empresa, por ejemplo, Amazon, cuando nosotros nos metemos a comprar un producto, están clasificados por ropa, cosas de baño, cosas de la cocina, electrodomésticos, y va subdividiendo, subdividiendo, subdividiendo. Entonces, nosotros podemos poner en donde está nuestra lupa y de ahí te va a mandar calcetines de dama, de mujer, de niño, de niña, y tú vas y seleccionas uno. Entonces, ¿qué pasa ahí? El algoritmo se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando otra vez y te va diciendo, si no, si no quieres esto, pero si sí quieres esto y te muestra todas las opciones. Y luego, y te lo va clasificando de tal forma que tú puedes llegar. Ahí estoy en lo que yo me voy buscando, ¿no? Y a pesar de que es una tienda demasiado de todo lo que podemos nosotros encontrar ahí, gracias a las clasificaciones y a las búsquedas y a ir clasificando e ir eliminando, no, esto no, pero esto sí, esto no, pero esto sí, esto no, pero esto sí. Recuerden que el algoritmo son decisiones, si sí o si no. Aquí no hay términos medios. Entonces, si no me llama la atención esto, pero si sí esto y me abre la granja. Así es como también la mercadotecnia da a conocer sus productos. ¿Qué pasa cuando volvemos a entrar nosotros a esa plataforma? Te muestra las ofertas del día, te muestra otra vez un cuadrito con todos los productos. Entonces, engancha al consumidor. A lo mejor ni siquiera ibas a comprar tú, a lo mejor, no sé, un maquillaje. Ibas a comprar a lo mejor un ratón para tu computadora, ¿no? Pero te achó que hay ofertas de maquillaje y ¡pum! Te fui. Ya no solo compraste tú lo que fue tu mouse, sino que ahora compraste un maquillaje y un mouse. Y automáticamente otra vez es visión. Hizo que el cliente entrara, clasificara, viera, viera precios, comparara y ¡pum! Lo enganchó. Entonces, así es como ellos nos hacen vender a nosotros todo lo que automáticamente, últimamente estamos comprando en línea. Dice, ¿cómo los algoritmos mejoran la publicidad? Uf, muchísimas ideas. Sí, desde el momento que te llegan folletos en línea, desde el momento que aparece en publicidad, cuando estás viendo a lo mejor un video en YouTube, por ejemplo, y estás tú muy tranquilo viendo la música o viendo lo que tú quieras, como hacer un pie de queso, y ¡pum! Sale el comercial. ¿Y qué pasa a nosotros ahí? Nuestro coeficiente lo logra. Ve y crea ese enganche. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nos obliga a buscar de qué se trata, dónde lo podemos conseguir, cuánto cuesta, y así, automáticamente así, y volvemos a lo mismo. Si yo lo consumo, lo compro, ya sea en tienda digital o voy a tienda departamental, pero me satisfació a mí como cliente, ¿qué es lo que yo hago? Pues voy y lo... ...y otra vez la necesidad de los clientes, bien, hace que otra vez me enganche y yo lo siga consumiendo. Y así es como todos estos productos, a partir de un flechazo, o a partir de una idea y de una clasificación real que nosotros tenemos en nuestra cabeza, genera todas estas posibles compras. Los algoritmos automáticamente, pero nosotros también clasificamos. Entonces, ese es luego a veces el problema, que a veces nosotros queremos como que... Traemos una idea de lo que queremos, pero el algoritmo lo tenemos que forzar. O sea, ¿qué es lo que hace? Por eso nos avientan tantas preguntas, ¿no? ¿Qué color? ¿Qué tamaño? ¿Niño? ¿Niña? ¿Qué edad? Y empieza a clasificar, a clasificar, a clasificar, para poder... ...que nosotros realmente queremos comprar. ¿Y hacia dónde va todo esto? Bueno, esto tendrá un impacto tremendo en el ecosistema de los medios de comunicación y en los entornos en los que se compra y venden los clientes. En primer lugar, la transparencia será la base de la compra y la venta de publicidad. Esto se debe a que las máquinas requieren una visión clara de todas las entradas y salidas de la comercialización, con una mejor comprensión de cómo se gasta el dinero y su impacto en cajas registradoras. Los profesionales de marketing llevarán a los vendedores de medios y a sus agencias a cuantificar su valor más allá de los medios y de las... ...resultados de marketing serán más importantes que nunca. En segundo lugar, los profesionales del marketing y sus equipos técnicos requieran más servicio de datos e integrar de mayor calidad por parte de los socios de medios. De este modo, podrán justificar mutuamente... ...versiones en publicidad. Por último, tendrán que creer y ampliar sus equipos de análisis de datos y ciencia para medir y sintetizar el remedimiento de las preguntas sobre el costo de adquisición y retención de los clientes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues, si nos quedamos nosotros estancados con solo... ...ciertas felicidades de nuestros productos, va a llegar otra nube, otra aplicación, que lo que va a hacer es que... ...va a hacer que ese producto se venda más que el otro. Entonces, recordemos que ahorita todo esto se actualiza día con día. Lo que hoy te vendieron de color rosa, mañana no puede funcionar porque va a estar de moda el color. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos vender por esto? Pues, primero, generar todas las preguntas adecuadas para llegar a lo que el cliente quiere. Segundo, estar siempre observando todo lo que nuestros... ...competidores hacen, la competencia es buena porque esto hace que crezcan... ...y también conocer a las personas. Es muy importante seguir con las encuestas de productos, ¿sí? Ya podemos hacer una encuesta en línea, ¿qué te pareció? ¿Cómo te fue el tamaño? ¿Llegó a tiempo? Esto ayuda precisamente a que las tiendas o las departamentos... ...enciendo más productos, ¿sí? Recordemos otra vez que esto es una máquina y que tenemos que llegar al fondo de esta máquina con toda la información que nosotros le damos. Por ahí, no sé si han ido a Telcel y cuando vamos a una atención a cliente, vamos saliendo y te llega un pequeño cuestionario de cinco... ...evalúan, tú evaluas como consumidor a la persona que te atendió, ¿sí? Y te preguntan, ¿te ofreció algún otro producto? Cuando decimos que no, ¿qué es lo que hace esta máquina, esta información? Pues ve todos los no que hubo y empieza a hablar con su personal, a lo mejor lo que... ...capacitación y entonces llegamos a capacitar a estas personas y le decimos, mira, oye, está bien que la persona vino porque se le bloqueó su teléfono, pero necesitas tú también ofrecerle estos nuevos modelos de teléfono que llegaron y empiezan las capacitaciones de forma personal. Así, esto es lo que ayuda principalmente estos famosos algoritmos, cuestionarios, publicidad, ventas de productos, como ustedes lo quieran ver, para que enganchara al cliente y regrese y me siga consumiendo. Entonces, todo va de la mano prácticamente. Recordemos que los productos que se venden, este, todos, la mayoría ya cumple con certificaciones de ISO 9000, ISO 14000. Entonces, todo esto... ...a parte a que crezcan, sean mejores evaluados los productos y las personas, pues, puedan entenderlo mejor. Pero siempre recordando que es una máquina quien te está preguntando. Entonces, la máquina no piensa igual que tú. Tiene tu ideología porque se le creó una idea artificial, un algoritmo numérico, un algoritmo de preguntas. Pero si tú no le ayudas a llegar a esa solución, o bien, estás jugando y pones una palabra y luego pones otra y luego pones otra, pues, realmente, no es que ella no sepa o no te sepa llegar a lo que tú quieres. Es que tú, como consumidor, no supiste decirle lo que quieres. Porque realmente para eso se diseñaron, para que toda esta mercadotecnia de productos que se necesitan vender, se vendan. Realmente, lo que vivimos de la pandemia ha ayudado mucho, muchísimo a que todas estas campañas de ventas en línea crezcan. La mayoría de las personas elevó sus compras en línea, descargó una A para pagar en línea. Entonces, todo eso, sí, está englobando las nuevas ventas de productos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Empapar. Esa información, empaparnos qué es lo que quieren nuestros clientes y cómo lo podemos hacer con encuestas. Aquí sí es como que encuestas y observar al consumidor principalmente. Y, bueno, llega la inteligencia artificial a la mercadotecnia. Estos famosos androides o personitas que nos aparecen y van buscando información, van clasificando y nos van clasificando hasta querer resolver este problema que nosotros queremos. Cuando de plano ya no hayas, pues te dicen, bueno, te voy a pasar con un asesor. Cuando esta inteligencia artificial entiende o le das tú a saber que de plano no te solucionó el problema, su última vez es, te comunico con alguien que te pueda ayudar vía telefónica o en persona. Automáticamente te genero una cita para que puedas solucionar lo que tú estás buscando. Entonces, así es esta mercadotecnia. ¿Y qué haces tú como consumidor? Dices, ay, pues qué padre, pues no llegué, pero ya me dio una cita. O sea, no tuve que ir y sacar la cita. Y te enganchas el producto, servicio, lo que sea, pero ya te enganchaste. Y vas a volver a ir a esa parte automáticamente. Así es como funciona. Y, bueno, como conclusión, por lo cual mi conclusión es que las compañías se enfrentan a una avalancha de datos. Estos hacen que en términos económicos prácticamente imposibles que puedan realizar dichas tareas a través de personal. Por lo cual los algoritmos... ...en la capacidad humana y nos permiten tomar mejores decisiones, más rápidamente y centradas más a nuestra energía creativa en otras que añaden más valor. Por lo tanto, los profesionales del marketing siempre tendrán la necesidad de mantener a las personas trabajando junto con los algoritmos y ofreciendo su aportación... ...que los algoritmos sigan funcionando como se pretende. Entonces, pues prácticamente es esto, ¿no? La parte de mercadotecnia nunca termina. Cada vez hay más información, cada vez hay más clientes exigentes, cada vez como consumidores, este, ya ni siquiera sabemos en ocasiones qué es lo que queremos. Y el trabajo de mercadotecnia es ese, busca... ...qué es lo que queremos, cómo lo pueden vender y cómo las facilidades para adquirirlo. Les vuelvo a repetir, ahorita que empezó todo esto de la pandemia, fue una gran avalancha de información que estamos manejando a través de estos dispositivos electrónicos. Y la mayoría que no sabía comprar a lo mejor algo en línea, aprendió a hacerlo por la necesidad. Entonces, ya vieron que sí se puede, pero ahora tengo que clasificar mis productos. Entonces, lo que hace Mercado Libre, lo que hace Amazon, lo que hacen muchas tiendas departamentales, ¿no? Este, ahora clasifico. O compre en línea y recoge en tienda, ¿sí? También ya no te tienes que formar, ya no tienes que exponerte a que te puedas infectar por alguna cuestión. Al final, así fue como llegamos a una clasificación más minuciosa. Entonces, los mercadólogos, pues, tienen mucho trabajo y tienen que usar mucho la psicología para entender a los clientes. Todos la tenemos que usar, pero yo creo que ellos en específico, con la venta de determinados productos, tienen que ser muy deterministas y muy objetivos. Y también en el cómo lo vamos a vender. Será más fácil para adquirirlo. Y cómo le puedo ayudar, porque también de repente estamos en una plataforma y, pues, nos atoramos, ¿no? Entonces, ellos tendrán que buscar todas estas pequeñas opciones para que nosotros podamos solucionarlo. Y, bueno, pues, de mi parte sería todo. Espero haber aportado un relevante para esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Belín, por compartir con nosotros, pues, este tema tan interesante, tan emergente y que efectivamente iremos viendo crecer, pues, con el desarrollo de la tecnología. Por ahí, bueno, tuvimos bastante participación de estudiantes que de forma muy atenta han estado siguiendo la charla, esperemos poder contar con su participación en otro evento, en esta Semana Nacional de Educación Financiera, donde el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, pues, ha participado con el apoyo de la docente Evelyn Karina Vázquez Contreras. Y, bueno, me voy a permitir presentar la... la constancia, el reconocimiento que el Tecnológico Nacional de México en Celaya otorga a Evelyn Vázquez, por su participación con la conferencia El uso del algoritmo en tiendas en línea y redes sociales, impartida en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, firma José López Muñoz, director de nuestra institución, Celaya Guanajuato, 5 de octubre del 2021. Sí, compartí la... parece que no la compartí, ¿verdad? Bueno, es así como el día de hoy cerramos esta primer charla. Los invitamos a seguir pendiente de las redes sociales para atender las siguientes conferencias. Muchas gracias a todos. Yo nada más tengo una pregunta antes de que se retire. Ah, claro. Ah, creo que a Evelyn se desconecta. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Evelyn, yo sí tengo una pregunta, por favor. Dígame. Sí, oiga, ustedes que saben de eso, entonces, ¿cómo se pueden contrarrestar esos algoritmos al navegar? Digo, si a mí no me interesa que me llegue más publicidad ni demandas, ¿cómo puedo hacer para contrarrestar y que no se usen esos algoritmos para que me llegue más publicidad? Ah, ok, que no le llegue información, por ejemplo, de comerciales, ¿no? Me imagino. Ah, ok, bueno. Hay aplicaciones. Sí, sí, ya la entendí. Hay aplicaciones que cuando, por ejemplo, usted está, no sé, investigando algún tema en específico, y le llegan estos comerciales, ahorita, hay una aplicación que usted la puede buscar en internet, donde dice eliminar comerciales, le va a dar clip y lo va a poner como un ajustador a su navegador. Entonces, lo que hace precisamente ese algoritmo es eliminar todos esos comerciales de los cuales nosotros no estamos interesados, porque eso es muy común, por ejemplo, los chicos que están escuchando música y que se les pare la música en ese momento, ponga un alto en algo de comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos no lo quieren ver así. Entonces, estos son complementos que hay que agregar nosotros de acuerdo a nuestra computadora y de acuerdo al sistema que estemos utilizando. Lo puede usted buscar también en internet sin ningún problema. Póngale así, ¿cómo eliminar comerciales? Y le va a aparecer una liga que dice al software que usted tenga en su computadora. Y a veces nos pide hasta la marca de la computadora en ocasiones o del dispositivo, porque ahí clasifica todavía más. Entonces, usted le va a dar los datos, el modelo, le pide una cuenta, y automáticamente cada vez que usted busque información, lo va a ligar a su cuenta que usted dio de alta y le va a eliminar todos esos comerciales que usted... Pero sí se puede, ¿eh? Sí, excelente, sí, porque a veces que estamos precisamente investigando cosas y no es tanto porque uno quiera, sino porque tienes que investigar y de repente te salen 20 mil comerciales y realmente no te interesa y después lo tienes durante dos semanas, otra vez los comerciales, otra vez, y realmente no, pues sí, sí es molesto cuando está navegando. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la información. Sí, fíjese que de hecho esto surgió, sí, esto surgió mucho a partir de que los niños pequeños empezaron a... Bueno, sabemos que niños pequeños se meten de repente a la computadora de papá o de mamá y pues ellos... Y también estos algoritmos se inventaron, se diseñaron para que precisamente nuestros pequeños pues no vieran información que no deben de ver, porque es tanta la información que ya existe y nuestros jóvenes y nosotros mismos ya con una palabra... Indar cosas que a lo mejor ni siquiera estamos interesados. Entonces, para eso se crearon estos algoritmos principalmente, para clasificarlos. Pero sí le digo, sí necesita, le piden modelo, le piden dar de cuenta su alta, su cuenta de alta y usted ahí pone realmente todo lo que no le interese, lo que para usted no le interese, realmente y lo va a... Muy bien, muchísimas gracias. Sí, no, de nada. Nuevamente agradecer a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión por redes sociales y por supuesto a Evelyn Karina Vázquez Contreras por compartir este tema que es de mucho interés y que como hemos visto pues seguirá desarrollándose para el marketing y para muchas áreas pues de ventas, ¿no? Muchas gracias a todos y pues agradecemos, sigan atentos en esta Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Susi. Gracias, que pasen buenos días. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.